a realizar mañana un paro general parcial y también va a haber este jueves un paro nacional convocado por la Federación Nacional de Educación Secundaria, la FENAPES, de profesores de enseñanza secundaria, una medida que se tomó en reclamo de la elección virtual de horas docentes para el 2022 y también rechazo de las modificaciones a la educación en la ley urgente de consideración. Y a su vez, bueno, la ANEP está ultimando los detalles para el final de los cursos, se han extendido un poco más en los días, como sabemos, por la situación de la pandemia y ya se está planificando lo que será el próximo año lectivo. De todos estos temas vamos a hablar con el presidente del Codición, Robert Silva, que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, Silva, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos. Quiero comenzar preguntándole por el paro de mañana de la FENAPES que ha generado nuevamente, bueno, cruces entre las autoridades educativas y el sindicato de docentes de la enseñanza secundaria. Un paro de 24 horas, escuchábamos recién lo que mencionaban en la introducción de las razones por las que se lleva adelante esta medida. ¿Qué piensan ustedes desde la ANEP? Bueno, nosotros entendemos que un paro en las actuales circunstancias no es una medida que favorezca la educación, más bien diría que todo lo contrario. Genera perjuicio a los estudiantes, perjuicio a las comunidades educativas, en una situación en donde estamos haciendo muchísimos esfuerzos por recuperar muchos aprendizajes, muchos encuentros, socializaciones perdidas por parte de nuestras estudiantes y nuestras comunidades. Entonces creo que es una medida que obviamente no la compartimos, siempre abiertos al diálogo, a encontrar puntos que acerquen posiciones, pero respetamos obviamente la medida, exhortamos como siempre a todas las familias a mandar sus hijos a los centros educativos, nosotros tenemos los relevamientos realizados y en general hay departamentos donde la asistencia ronda el 80 al 90% de los profesores y hay departamentos donde eso baja el promedio general de adhesión está en un 30% o 35%. ¿O sea que ustedes esperan que no se afecten las clases entonces? Nosotros exhortamos, mañana hay un paro de profesores, pero la enorme mayoría de los profesores concurre a clases. Entonces por lo pronto le pedimos a las familias que traten de que pierdan la menos cantidad de clases posibles. Ustedes han dicho que esto afecta a los sectores más vulnerables. Totalmente, a la educación pública van los sectores más vulnerables, los que tienen más necesidades. Un día menos de clases es un día menos de oportunidades. Y nosotros en ese sentido exhortamos por eso a las familias y no acompañamos esta medida, obviamente la respetamos como dije. ¿Cuál es la adhesión en la zona metropolitana? En la zona metropolitana es un poco más, van en torno al 50%. Porque ahí está ADES también que está participando de la medida. Y bueno, y están los grupos de canelones. El área metropolitana tiene una mayor adhesión que al resto del país. Y porque ustedes ahora, lo que acaba de hacer, lo primero que hizo es exhortar a la gente a que mande a sus hijos a los centros educativos más allá del paro porque hay un alto porcentaje de clases que varía según los departamentos que se dictan. ¿Cambió la actitud de los padres? Porque antes no se hacía esta exhortación, ahora se está haciendo. ¿Cambió? ¿Va más gente? Ha cambiado, me lo han dicho varios directores de liceos, que los estudiantes han comenzado a concurrir más. Y eso para nosotros es muy importante. Porque en vez de estar, como me pasó a mí muchas veces en la UTU, que estábamos los profesores en la sala de profesores porque no venían los estudiantes, siendo un paro docente, hoy por hoy creo que además de la exhortación que pueden hacer los docentes de que concurren y los propios centros educativos, corresponde que nosotros como autoridades lo hagamos. También hay paro de los trabajadores no docentes, ¿no? No, creo que son los FENAPES, ¿no? Me parece que también hay noticias que van a estar participando. ¿Eso afectaría en todo caso la dinámica? No, a ver, puede afectar la dinámica de la administración en cuanto a que si alguien va a pedir alguna documentación o hay algún trámite administrativo propio de los establecimientos. Pero no el dictado de clases. No, no, el dictado de clases no. Bien, uno de los puntos en discusión era la elección de horas virtual. ¿Podemos explicar cómo funciona este sistema? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Bueno, esto es una iniciativa que está llevando adelante la Dirección General de Educación Secundaria a partir de aprendizajes tenidos durante la pandemia, en particular a partir de este año, en Montevideo, en Canelones, que se realizó a partir de abril, y en algunos departamentos del interior, Rocha y Rivera, si no me equivoco. Y hubo un aprendizaje muy bueno, hubo un equipo de funcionarios de secundaria que, como decimos habitualmente, se ha puesto la camiseta, y han entendido que esta puede ser una muy buena oportunidad de generar un mecanismo ágil, moderno, basado en la tecnología, mucho más eficiente y transparente para la elección de horas. Yo quiero decir que más de una vez como profesor me encontré aglomerado, en muy malas condiciones, año a año para elegir mis horas docentes. Y escuché y lo dije más de una vez. Estas son formas de desprestigiar y de no valorar la función docente. Porque estamos asinados en locales, desesperados todos los años por elegir nuestras horas. Secundaria ha entendido que esto es una buena medida, nosotros estamos apoyando, obviamente que se están tomando todas las acciones correspondientes para que se realice de la mejor forma posible, respetando todas las garantías de los docentes, y además con esto redondeo. No es la primera vez que se hace. Ya se ha hecho en formación en educación, o sea, en formación docente, ya se ha hecho en el traslado de directores, y entonces es una acción que creo que va también con el avance de la tecnología. Por lo que los primeros cuestionamientos que se escucharon tenían que ver justo con ese punto que usted planteaba, el de las garantías. Me imagino yo que hay una idea de que estando todos ahí hay una especie de control mejor de la situación. ¿Cómo se maneja el tema de las garantías? Las garantías van a estar dadas por el propio sistema, que va a tener un pizarrón digital, en donde van a estar todas las ofertas de las horas correspondientes, que los docentes van a poder estar viendo, y las que van bajando en función de las elecciones que se van haciendo. Yo les quiero decir, miren, yo hace muchos años, muy joven, fui secretario general de secundaria, y cuando en secundaria se pasó de la elección del pizarrón tradicional a las computadoras que se instalaron en el IPA, y que iban los docentes y chequeaban en las computadoras y pasaban de a uno a hacer la elección, fue un gran revuelo también. Porque, ¿cómo vamos a salir del pizarrón a las computadoras? Andás a ver qué pasa. Bueno, ahora estamos en un proceso de modernización y de avance. Siempre en procura de darle más garantías y mejores condiciones a los docentes, como siempre decimos. Ahora, para H por B, esto es un lío todos los años. La elección de horas, ¿no? A ver, la elección de horas, nosotros el año pasado logramos hacerla... No sé si se refería a eso. Sí, sí, a eso. Porque siempre hay cuestionamientos sobre el tema de las demoras, de las horas que no se asignan. Yo recuerdo cuando la dirección anterior quiso hacerla cada dos años y también se pudo. Nosotros ya tenemos en un departamento, que es en el departamento de Flores, los docentes efectivos se eligieron ya por tres años, el año pasado. Tenemos los centros María Espínola, que son innovadores en secundaria y en UTU. Ya los docentes efectivos se eligieron por tres años. ¿Se toma en cuenta la antigüedad de los docentes para la prioridad en la selección? Nosotros tenemos un escalafón que mayoritariamente, y creo que es una cuestión a atender, a premiar también más allá de la antigüedad, que hay que seguirla reconociendo, respetando... Existe hace muchos años ese sistema prioritario. De toda una vida. El escalafón existe desde el estatuto que está en el año 94. Imagínense si habrá que cambiar esta educación, ¿no? Los bachilleratos son del 76 de la dictadura. El estatuto del funcionario docente es del año 1994. Si habrá que mirar un poquito con una visión holística y lo que ha pasado en el mundo y en la sociedad, para entender y entre todos darnos cuenta que hay muchas cosas en el sistema educativo uruguayo que las tenemos que cambiar. Y es lógico que cuando se va a iniciar un cambio existan estas situaciones. Y, Robert, perdón, que lo interrumpa. ¿Usted coincide con lo que dijo el Ministro de Educación señalando que FENAPE siempre es parte del problema y nunca de la solución? No, a ver, yo más allá de coincidir o no, yo siempre digo una cosa que es esta. Hay muchos actores que, como yo, por el lugar que ocupan, tenemos la posibilidad de tener más a menudo un micrófono y venir acá y hablar y que la gente no se escuche. Muchos de esos actores, que no son todo el sindicato, muchas veces están del lado del problema. Porque permanentemente, yo les digo, miren, lo he dicho acá y lo reitero. De las cosas más difíciles que he pasado en mi vida profesional es tomar junto a otros las decisiones que tomamos en tiempo de pandemia. Y había, del lado de algunos actores, siempre parados, estaban siempre parados en la vereda de enfrente, pronosticando las peores catástrofes que en este país iban a pasar cuando nosotros estábamos volviendo a la presencialidad. De un lado y del otro. Y la situación nos muestra que tomamos, con la información que teníamos en ese momento, las mejores decisiones y que terminaron siendo buenas. Pero el vínculo sigue siendo tenso, por lo menos, ¿no? A ver, con algunos, yo siempre digo esto, una cosa son algunos dirigentes sindicales, otra los sindicatos y otra todos los docentes. Con algunos dirigentes sindicales que vienen acá... Por ejemplo, con José Oliveira, que tú lo traías acá en nuestro programa. Bueno, yo con Oliveira no tengo mala relación, tengo que decirlo. Nosotros conversamos y tenemos buenos diálogos. Lo que sí es que yo a veces entiendo que hay algunos que... Bueno, si con Oliveira se lleva bien, ¿con quién se lleva mal? Bueno, no voy a identificar, pero si ustedes miran las redes sociales, si analizan y ven las redes sociales, van a ver que hay algunas cuestiones que se dicen desde la discrepancia, que siempre hay que respetarla, lo que yo no lo veo bien es que a través de la discrepancia se agravie. Y hay algunas personas que agravian. Yo puedo discrepar sin agraviar y creo que eso es lo que debemos hacer. Bien, en ese sentido, la intención en el relacionamiento con los sindicatos, con estos integrantes dirigentes que usted menciona, con los que hay ciertas tensiones o agravios, ¿cuál, desde la autoridad, cómo se va a seguir adelante? Porque ahora viene también un periodo de... Bueno, tenemos el paro mañana, pero también viene el cierre del año, la preparación para el año que viene. Y bueno, se está normalizando un poco más la situación, como usted decía, en esta etapa de mayor control de la pandemia. Pero por lo pronto pareciera que el diálogo sigue bastante... No sé si decir cortado, pero por lo pronto bastante complejo, complicado. No, es un diálogo complejo porque hay una realidad que nosotros siempre la hemos marcado, pero además yo lo puedo decir acá porque se lo he dicho a los sindicatos. Nosotros tenemos distintas funciones. Y lo más importante cuando uno está en esta mesa, ustedes son los periodistas, yo soy el entrevistado. Cada uno tiene que tener claro el rol que ocupa. Bueno, usted ha dicho que ustedes toman la decisión. Nosotros tomamos las decisiones, dialogamos, conversamos, escuchamos a los sindicatos, escuchamos a otros actores, pero luego tomamos las decisiones. Y muchas veces lo que no se comparte es que, por ejemplo, hemos tenido reclamos. ¿Cómo nosotros no nos enteramos antes de las decisiones? Nosotros decimos, bueno, se enteran junto con toda la sociedad, previo diálogo, previas conversaciones. Es decir, creo que eso es lo que ha costado un poco. Es decir, no hay un co-gobierno en la educación, hay autoridades legítimas que tenemos responsabilidades y hay sindicatos legítimos que también tienen sus responsabilidades. Bueno, uno de los cuestionamientos centrales tiene que ver con la campaña a favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC que incluyen justamente las modificaciones en la gobernanza de la enseñanza. En ese sentido, se ha puesto un énfasis muy importante por parte de los sindicatos, en que eso ha generado una mayor desigualdad en cuanto al poder en la educación y que eso trasciende y afecta directamente a la enseñanza a su totalidad. Algo que ustedes han rechazado, obviamente, pero que ha generado también esta diferencia. A ver, cada uno defiende sus posiciones. Yo les puedo decir que como presidente del Codicen y en el marco de la ANEP, nosotros tenemos una nueva gobernanza que la estamos estrenando y la estamos estrenando muy bien en la medida que estamos articulando y coordinando muchísimo mejor a partir de estrategias de esfuerzos compartidos entre primaria, secundaria y UTU y a partir de un trabajo muy profesional. Y quiero decir que no es cierto cuando se dice que no ha habido consulta, que estamos con el diálogo cortado con las comunidades educativas. Yo quiero decirle que nosotros tenemos muchas consultas que hemos empoderado muchísimo a las comisiones descentralizadas de educación, que ahí están los principales referentes departamentales de la educación, que llegaron a sus lugares por llamados o por concurso, no por designación directa. Quiero decirles que por primera vez hemos hecho una consulta a las familias y que estamos tomando los insumos de esa consulta abierta, que por otro lado tiene muy buenos insumos, que por primera vez hemos hecho una consulta masiva a docentes, a estudiantes, y que hemos aprobado una nueva consulta a docentes masiva que vamos a hacer en el marco de la transformación curricular, que hoy en la sesión de Codicent tratamos una nueva consulta a estudiantes. Entonces, ese relato que algunos ponen de que no hay diálogo, de que no hay encuentro, de que no hay escucha, quiero decir que no es cierto porque estamos en otro proceso. Le traslado la inquietud de una televidente porque tiene un aspecto puntual, un caso puntual, pero que a veces estos casos puntuales... Pueden ser generales. Exacto. Habla de una escuela, la escuela 161, Alejandría, de tiempo completo. Sí, la escuela de tiempo completo absolutamente abandonada. La visité, la visité hace unos meses, a través de las redes, los padres pusieron la situación. Es una vergüenza cómo está esa escuela. ¿Y saben lo que estamos haciendo desde la ANEP? Contratando electricistas, sanitarios, técnicos, constructores, arquitectos, y desde el programa Paepula vamos a hacer una reforma espectacular porque no puede ser en el estado que está esa escuela después de tanto tiempo, una escuela de tiempo completo ensayado. La madre se queja de que las auxiliares de servicio están certificadas, con lo cual no se está limpiando ni serviendo la merienda en las tardes. A ver, yo estuve averiguando esa situación, quiero decir lo siguiente. Primero, nosotros tenemos un problemón con el tema de los auxiliares de servicio. Tenemos una enorme cantidad de auxiliares de servicio que trabajan muy bien, que dejan el alma en la cancha y que cada vez que voy a las escuelas converso con ellas y con ellos porque son gente muy comprometida. Tenemos también un déficit porque la plata se gastó en otra cosa, los cargos de auxiliares iban vacando y la plata la invertían en otra cosa, entonces no tenemos plata para designar los auxiliares que tenemos vacando. ¿Faltan? ¿Cuántos faltan? No faltan, no tengo exacto porque nosotros hemos ido sustituyendo ante la emergencia empresas terciarizadas y cooperativas sociales que ya venían y hemos aumentado el cupo. Pero quiero decirles también... ¿Pero hay un plan para solucionar esto? No, no, pero nosotros estamos solucionando, no quiero que quede la imagen de que los centros están sucios o que en definitiva están abandonados. Quiero decir, hay que reconocer cuando uno tiene un problema, tenemos problemas con los auxiliares de servicio, los estamos atendiendo. Problemón, dijo. Es un problemón porque además tenemos una cantidad de gente, ¿saben qué? Certificada. Es lo que dice el certificado. Entonces, se nos certifican y en la ANEP no hay suplente como tienen los docentes. Entonces, nosotros ahora hemos hecho un sistema alternativo en donde contratamos empresas terciarizadas y podemos poner personas de fuera de la ANEP a cubrir esas vacantes. En esa escuela quiero decirle a la madre que lo que no se estaba sirviendo y creo que se solucionaba esta semana, sin información que tengo es la correcta, la leche batida, porque no había quien la batiera, pero se estaba dando alimentos sólidos, se estaban dando frutas y a veces se estaban dando jugos. O sea que la merienda la tenían sin la leche batida. Silva, le cambio de tema. Entiendo que esto no está estrictamente bajo su órbita, pero me interesa conocer su opinión. Hoy la diaria informa que al menos un par de los docentes de San José que fueron sumariados, separados del cargo y con retención del 50% de los haberes por el caso del plebiscito anterior que se habían tomado fotografías dentro del liceo de San José con carteles en contra del plebiscito, que habían sido notificadas de su destitución. ¿Qué opina usted a propósito de eso? ¿Que estos casos deriven eventualmente en una destitución? A ver, ustedes saben que eso está toda la administración de los recursos humanos docentes y no docentes lo tiene cada subsistema. Por eso cuando a veces dicen perdieron potestades los subsistemas con la ley de urgente consideración, todo se concentró en el codicente. Es falso, porque basta mirar la ley y darse cuenta que las competencias siguen siendo exactamente las mismas. Lo que cambió es la estructura. En vez de un consejo hay una dirección general y una subdirección. Nada más. Y el órgano colegiado es el codicente. Pero la crítica es a quienes integran esa... Claro, por eso cambió... El consejo había representante de los sindicatos. Yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con que el órgano sea colegiado o unipersonal. Lo que no puedo decir es que perdió competencia, porque eso es falso. No es cierto. Sí, sí, mi pregunta es ¿qué le parece a usted la opinión en este momento? En ese tema que tú planteas tú sabes que por esa situación todo lo que tiene que ver con los procesos disciplinarios son competencias de secundaria. Sí, sí. No, no, por eso lo que... No, no, tú lo dijiste al principio. Yo creo que ante la situación de un proceso disciplinario hay que estar a los informes jurídicos que fueron los que aconsejaron según se nos informó por parte de secundaria la realización de los sumarios. Se realizaron los sumarios, no tengo noticia de ese informe. Supongo yo que va a haber sido un informe preliminar que los docentes tienen vista, o sea que está lejos de la decisión definitiva de secundaria. Fueron notificados por la decisión jurídica de que se estaba... Lo que yo no puedo hacer saben que es prejuzgar porque eventualmente ante una resolución que tome secundaria todo este asunto termina en el codiceno para el caso que haya recursos. Puede haber un recurso de revocación y jerárquico y el jerárquico viene a nosotros a resolución. Silva, otro tema de denuncia o de cuestionamiento que surgió también en los últimos días tiene que ver con una denuncia que hizo la FUN por el uso de correos institucionales en el marco de las elecciones en el codiceno y que además se denuncia que se mandó directamente a las direcciones de los centros educativos correos que tienen que ver con la lista 4 que fue por la que usted fue candidato en el 2015 y fue electo consejero del codiceno y bueno fue desestimada esta denuncia por parte de primaria pero bueno se mantiene el cuestionamiento por parte de la Federación de Magisterio ¿Usted qué piensa? Si es que tiene alguna opinión a ver yo creo que acá lo más importante cuando a mí me llegó la nota porque la Federación Uruguaya Magisterio se la mandó a primaria y me mandó copia a mí yo hablé con la directora general y digo acá lo importantísimo es que esto quede bien clarito porque nosotros desde el codiceno y desde la ANEP desde ninguna dirección general hemos tomado posición por ninguna de las listas las listas están en libre competencia las 7 listas que hay entonces hay que hay que averiguar qué es lo que pasó la dirección general me informó que averiguaron qué era lo que había pasado y la persona que mandó esos correos lo hizo desde su domicilio en su computadora a las direcciones de correo que tenía entonces lo importante a saber acá para despejar cualquier tipo de duda es que no hubo ningún pasaje de información de bases institucionales a ninguna lista porque eso es muy grave afirmarlo y yo quiero desmentirlo totalmente porque pondría en cuestionamiento nuestro obrar administrativo y ético y nosotros si hay algo que somos es muy celosos de nuestra responsabilidad y lo quiero decir con todas las letras muy ético en nuestro proceder bien usted dice no tomaron posición por ninguna de las listas sin embargo eso fue cuestionado en su momento por FENAPES y por algunos legisladores del Frente Amplio porque en su momento cuando estaba asumiendo el nuevo consejero de Ademar electo por los docentes exacto Ademar Cordones usted publicó un tweet en el que decía un nuevo consejero asume en sustitución de Oscar Pedroso que renunció para postularse en las próximas elecciones ambos electos por la lista 4 de Codicen un espacio profesional y verdaderamente plural que con tantos docentes construimos en el 2015 bienvenido ahí se cuestionaba que la lista 4 justamente ahora está en competencia y usted primero la llamaba verdaderamente plural se asociaba a la imagen de la lista se entendía que estaba siendo en definitiva o jugando al borde del proselitismo por esta lista vean ahora quienes asocian a la lista 4 y a la otra lista con quien yo no me voy a decir vean ustedes que está pasando ahora en las redes sociales y en todo eso si soy yo o soy nosotros usted dice que ahora se está haciendo la contra campaña ahora fíjense pero bueno pero usted no le responde a hacer no, no a ver yo lo que quise primero es situar la situación situar la circunstancia y decir señores estamos ante un tercer consejero electo que asume ¿por qué pasa eso? porque primero renuncié yo segundo Oscar Pedroso y ahora asume Ademar y les quiero decir la cuestión yo no puedo ahora estar en campaña electoral pero yo tengo un origen ¿por qué yo estoy acá y tengo tanto contacto con comunidades educativas y hablo con tanta gente y tengo novedades de todo el país en forma directa y hasta personal? porque hicimos ese esfuerzo y conocemos a muchas personas los jornalistas se les fue un poco la mano no, yo creo que no yo creo que si puse la situación y con el orgullo de donde uno viene pero no tuve ninguna intención con tanta susceptibilidad que ha tenido este codicén en particular respecto a la laicidad con lo que mencionaba recién no, pero eso no es un tema de laicidad acuérdense que bueno, está bien la inhibición que tiene respecto a hacer campaña de hacer campaña a ver esto no es o sea, recordemos que se han estado borrando borrando pintadas que han tenido los liceos es una discusión contravalida no la cuestiono pero este codicén ha sido activo en eso y está los carteres en contra de la ley de urgente consideración y la situación de los docentes de San José que estuvieron 6 meses separados de cargo retención de haber el 50% ahora jurídica está pidiendo o sugiriendo su destitución o sea, hay toda una movida en pos de no hacer celosos guardianes celosos guardianes de la laicidad ni para un lado ni para el otro en eso yo he sido muy claro con muchas personas no, creo que no porque esto es otra cuestión esto es una agrupación de docentes que en su momento se constituyó no estábamos ni en campaña electoral ahí había simplemente un cambio de consejero creo que en definitiva acá lo que nosotros todos tenemos que hacer ahora en las actuales circunstancias es tratar que el sábado sea la mejor elección posible que sean electos dos compañeros docentes de las siete listas que existan y en definitiva cuanto antes luego que la corte electoral ustedes saben que este acto está organizado por la corte electoral la corte electoral los proclame y se incorporen rápidamente al codicero para integrar el equipo sí, lo tenemos que cerrar pero quiero preguntarle en el final sobre el tema de los brotes que han surgido en centros educativos usted ha dicho que el 89% de los casos de COVID en inicial y primaria corresponden a niños que obviamente no están vacunados pero también por ejemplo se ha hablado en otras partes del país por ejemplo en la Valleja que hay un brote de un grupo que se fue de campamento pero también se habla de docentes que no se vacunaron o sea no son solo los niños que no se pueden vacunar porque no están incluidos todavía en la campaña de inmunización sino que hay docentes que no se han vacunado ¿les preocupa esto? A ver nosotros hemos exhortado nosotros tuvimos un privilegio como país de tantas buenas decisiones que se tomaron una fueron que los docentes fueran priorizados al momento de la vacunación hemos tenido una exhortación permanente y un acompañamiento de nuestros docentes y funcionarios públicos y privados a que se vacunaran lamentablemente hay algunos no muchos porque es el 80 largo estamos vacunados ya con las dos dosis hay algunos que no se han vacunado creo que sería bueno para proteger a nuestros niños que todos los que estamos en contacto con ellos estemos vacunados ¿ustedes también han recomendado han recomendado a las autoridades de la educación a los padres que tengan especial cuidado con los síntomas con los hermanos para que no vayan exacto porque hemos detectado eso nosotros estamos siempre trabajando en sintonía y en diálogo con quien sabe el que sabe es el Ministerio de Salud Pública y lo que hemos dicho y le decimos a las familias ¿no? por favor si un hijo tiene moquillo un síntoma no vaya a la escuela y si está esperando un resultado ni él ni su entorno de niños que comparten con él vayan a los centros educativos eso es muy importante lo que pasó con ese campamento nosotros estamos discutiendo ahora los campamentos con Pernocte porque tenemos un reclamo de que se puedan hacer porque se han habilitado un conjunto de actividades estamos en diálogo con el Ministerio de Salud Pública esperemos en esta semana poder resolverlo ¿puede suspenderse eso? no a ver yo creo que por una situación generada en un departamento no vamos a afectar una necesidad de todo el país esa es mi opinión pero somos un órgano colegiado y lo discutiremos hoy Robert Silva Presidente del Codicien gracias como siempre por acompañarnos gracias a ustedes gracias buena jornada bueno antes de la pausa Nico una recomendación si tenés que conocer